Steve, ¿quieres a Emily aquí presente como esposa para amarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? Mi padre ya había pagado el catering. Emily, ¿quieres a Steven como esposo para amarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Steven, repite conmigo. Conmigo. Con este anillo, yo te desposo. Con este anillo, yo te desposo. Y ahora, Emily. Con este anillo... ¿Qué es eso, Rosicao? ¡No! ¿Qué está haciendo tu hermano aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lleva bien para esa música! ¡No le va a tomar, no puede estar aquí! ¿Sabes cuánto he pagado por esta boda? ¿Qué estás haciendo? No, no hagas eso con la cabeza. ¡Pareces idiota! ¡Deja de mover la cabeza! Lo siento, señor Botano. Así no puedo. ¡Sí! ¡Es imposible! ¿Quiere que le pague? ¡Idiota! ¡Te deshidralaré! ¡Te lo aseguro! ¡Te lo tocas en mi boda! ¡Te te dije que era cretina! ¡No me lo puedo creer! ¿El día de tu boda te da el baile de sanguitos? ¡Es increíble! ¡No se casa, no me largo! ¡Por favor! ¡Te recordarás que te lo dices! ¡Es increíble! ¡Acabas que te lo dije! Emily, lo siento. Aún no estoy preparado. ¿A dónde vas? ¡Steve, ¿a dónde vas? Bonito poema. Lo siento, papá. ¡Steve, no te vayas! ¡Vuelve aquí, Steve! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Hola! ¡Eh!